Hola chicos, hola chicas, sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy estamos con el resumen review del episodio número 7 de Sundere Akuyaku Reiyou. Este episodio estuvo bastante entretenido y tuvimos un poquito más de lo que va a ser la relación entre Liz y el príncipe y además lo que pueden pasar nuestros protagonistas para enfrentar a la bruja de antaño, que poco a poco se acerca. Liz, como se había desmayado, el príncipe se encargó de llevarla a su casa, donde fue recibido obviamente por su suegro. Ahí Liz por fin vuelve a despertar y se siente un poco incomoda, o sea, se asusta de que iba en los brazos del príncipe. Pero después de que su padre le explicara que él solamente la había llevado después de que se desmayó, ella pidió disculpas. Todo muy adorable, obviamente el príncipe muere de ternura cada vez que la ve. Ahí es donde el príncipe la iba a dejar sola para que ella pudiera descansar y ella la toma, no dejándolo que se vaya. Obviamente el padre de Liz se fue de ahí porque vio que estaba molestando. Y ella le explica que había tenido un sueño malo donde él se alejaba de ella y que no quiere que eso vuelva a pasar. Y una de las cosas que le da más miedo es la idea de que él se vaya de su vida. Obviamente después de haber hecho eso se arrepiente porque se pone muy nerviosa. Y nada, tanto Kobayashi como Endou pueden decirle al príncipe Sieg que todo lo que ellos le habían dicho sobre Liz era verdad. Y bueno, el príncipe siempre ve confirmado de que Liz es totalmente adorable. Y está profundamente enamorada de él. Así que nada, los dos dioses están emocionados por eso mismo y están totalmente decididos en acabar con la bruja de antaño. Y además el príncipe ahí le termina confirmando a Liz para que se sienta bien y estable y su corazón no sufra ninguna perturbación de que ellos dos están comprometidos. Y si aunque estén juntos o por un tiempo pasan separados, eso no cambiará nada. Y obviamente Liz se queda completamente feliz con eso. Por su lado Endou y Kobayashi vuelven a sus vidas de estudiantes donde después de ciertas cosas que terminaron se juntan los dos para hablar y crear un plan para así poder ayudar a Liz y acabar con la bruja de antaño. Ya tienen a Sieg, ya tienen a Baldur, a Fine, pero necesitan más ayuda. Como la de Arthur por ejemplo, también podrían buscar a Fabian. Y por último al profesor Leon. Pero él es bastante, bueno, va a su bola, usa magia oscura sin decirle a nadie. Y además ha tenido una infancia complicada así que no confía en nadie. Así que él lo dejan por descartado porque piensan que no pueden conseguir su ayuda. Así que cuando vuelven al juego lo que hacen es reunir a Fine y al príncipe Sieg para decirles que les darán una profecía. Que en el último día del festival escolar, después del baile, la bruja de antaño revivirá. Y tanto Sieg como Fine tienen que hacer lo imposible para poder proteger a Liz. Y esto es que, bueno, el príncipe Sieg va a tener que hablar con Arthur y con Fabian para dejarlos de su lado. Y Fine tendrá que hablar con el general Bruno, o sea con el padre de Liz. Para que, bueno, él es un general así que tiene un ejército y así para poder proteger a su propia hija. Ya que se habían olvidado antes de él, pero bueno, ahora lo recordaron. Con Arthur no hubo problema porque justo se apareció ahí. Y obviamente él siendo un sacerdote, una de sus tantas misiones es proteger el reino. Y por lo tanto tener que enfrentarse a la bruja de antaño. Lo complicado va a ser para el príncipe Sieg hablar con Fabian. Ya que es un niño que ha sufrido bastante. Y que muchos nobles han intentado hacerle cosas malas. Solamente porque es pequeño, muy fuerte en la magia y adorable. Así que no le tiene confianza a los adultos. Así que el príncipe Sieg no sabe muy bien cómo se va a acercar a él. Pero ahí es donde aparece Liz. La cual, bueno, tienen ahí un momento otra vez de ponerse nerviosos. Y hablar de bebés, de hijos, de bueno. Digamos que Liz estando con el príncipe Sieg siempre termina desprendiendo más calor que el que debería. Del que es saludablemente permitido. Ella como tiene tres hermanas pequeñas y de las cuales también se encargó de su crianza. Le es fácil hablar con niños. Y así es. Ella es totalmente amable con Fabian. Y Fabian le toma bastante cariño muy rápido. Y su relación digamos que al príncipe Sieg lo molesta un poquito. Porque siente celos. Además de que Fabian toma bastante confianza con Liz muy rápido. Y la diosa Kobayashi tampoco le ayuda demasiado. Diciéndole que por él no tiene que preocuparse ahora. Sino que tal vez dentro de cinco años. Y claro, eso deja que la imaginación del príncipe Sieg se vaya a otro lado. Lo importante es que hicieron buenas migas. Así que Fabian ya está de su lado. Ya tienen a Arthur, a Fabian. Y solo falta que Fine hable con el padre de Liz. Como pronto son días importantes en la escuela. Tanto Kobayashi como Endou en su club de radiofonía. Se encargan de, bueno, comentar un partido de básquetbol. Lo cual le gustó bastante a la presidenta del club. Quien les pide que narren también la final. Lo hacen todo muy emocionante. Incluso llaman una pequeña multitud a escuchar como ellos comentaban el partido. Después de eso la presidenta los felicitó por su buen trabajo. Y a través del micrófono donde todos pueden escuchar todo lo que ellos decían. Les dijo que muy buen trabajo Tortolitos y ya pueden irse. Claro, eso lo de Tortolitos. Ellos se pusieron muy nerviosos. Pero fue bonito. El problema es que después de la salida se dieron cuenta que todos los demás los molestaban. Diciéndole Tortolitos. Y claro, eso ya es un pasito más para acercarse más en esta relación que tienen los dos. Pero bueno, no se complican mucho con eso ya que ahora que terminaron los festivales escolares y todo eso pueden seguir con su juego. Y ahora le toca a Fine ir a hablar con Bruno. Que terminó adoptándola. Y va obviamente con Baldur quien la toma de la manito porque ya estaba muy ansiosa, muy nerviosa con lo que tenía que decirle a él. Así es como llegan donde el general. Y bueno, él piensa que Baldur va a pedir la mano para casarse con Fine. Ya que van los dos tomaditos de la mano. Pero claro, eso era solo un malentendido. Y Baldur le dice a Bruno que de momento él está haciendo la luchita todavía como para que Fine termine aceptando casarse con él. Y Bruno le dice que pelee o muera en el intento. Y bueno, ahí Fine ya le puede contar todo lo que va a pasar con la bruja de antaño a Bruno. Y él dice que bueno, se lamenta no haber estado atento de su hija. Que no ha estado protegiéndola. Y que simplemente la última vez cuando la vio mal, cuando se desmayó. Vio que ella había llegado feliz en los brazos del príncipe. Y pensaba que su sueño, su deseo se había cumplido de estar cerca con él. Un sueño que él mismo se da cuenta que había suprimido cuando ella era niña. Menos mal, se da cuenta de eso. Pero que ahora dispondrá de todo para que no le pase nada y puedan destruir a la bruja de antaño. Ahí es donde Fine le da las gracias a Bruno. Y además, por consejo de Kobayashi, le dice que le diga padre. Y Fine lo hace. Provocando, vamos, que a Bruno le entrara una energía totalmente diferente. Unas ganas de pelear. Y diciéndole a Baldur que él no dejará que ella se case con él. Que primero tendrá que pasar sobre él para eso. Y claro, Baldur al escuchar esto se quiere enfrentar a él. Porque no va a permitir que nadie se meta en su camino. Vamos, que cambió completamente su discurso de Bruno. Porque ahora como es el padre de Fine y se lo dijo tan adorablemente. Va a proteger a su sobrina. Fine es completamente fuerte como para defenderse de cualquiera. Así que los golpea a los dos. Diciéndole que ella es la única que va a tomar la decisión si va a casarse o no. Y con quién debe casarse. Así que les dejo las cosas bastante claras. Después de eso cuando ya van de vuelta a Baldur y Fine. Baldur le sigue diciendo que la ama. Y de que ella es muy fuerte y todo eso. Pero ella no siente felicidad. Con esas palabras que le dice Baldur. Ya que como ella siempre ha estado corriendo básicamente. Haciéndose fuerte a la fuerza. Para que nadie la mate a final de cuentas. No es un halago que la llamen que es muy fuerte. Así que digamos que Baldur cambia ese discurso. Diciéndole que si ese es el problema. Él se hará más fuerte. Así para que ella no tenga que preocuparse. Que no tenga que hacerse más fuerte. Ya que él la va a proteger. Y que se hará lo más fuerte que pueda. Para que así algún día ella lo acepte y se puedan casar. Son palabras que ella sí necesitaba escuchar. Es algo diferente. Así que eso colocó todo ahí un momento muy bonito. Que incluso terminó con ella sonrojada. Pensando bueno en todo eso en su cuarto. Allá donde aparece Elizabeth. O sea la madre de Fine. La cual está viviendo ahí también. Y en una conversación donde Fine le dice. Que también querían buscar el apoyo de Leon. Pero que no va a ser posible porque no lo conoce. Y hay bastantes problemas. Pero resulta que la madre de Fine. Elizabeth lo conoce. Y dice que ella podría hacer algo para interceder ahí. Todo esto mientras Lisa está en su cama durmiendo. Y teniendo de nuevo esas posibles pesadillas con la bruja de antaño. Así termina el episodio número 7. De Sundera Kuyako Reiyou. Lisa Eloth. Díganme ustedes que les pareció este episodio. Dejen su me gusta si quieren más videos de este anime. Recuerden dejar sus comentarios también. Y nada muchas gracias por ver. Y nos vemos en un próximo video. Bye.